Para jugar el gol, ya eso lo comentaremos el día de mañana. Patrick, ¿por qué pierde la liga más allá del gol? Bueno, se pierde porque no aprovechamos las oportunidades de iguales que tuvimos. En determinado momento no nos esperamos cuando no se va a dar gol más. Pero bueno, la verdad es que el equipo está sólido y vamos por lo que queremos. Independientemente de que hayamos perdido el Clásico, eso no representa que el campeonato haya terminado ya. La verdad es que nosotros vamos, tenemos el sobrevío bien claro, que es avanzar a la final. ¿Siempre afirmarías que futbolísticamente son dos equipos muy parejos? Sí, obviamente que sí. Son dos equipos bien parejos y aparte también el campeonato. También, bien haciendo los que están muy bien y lo podemos un poco alijar de lado a ver en porque ya no es un buen campeonato. Pero la verdad es que el equipo todavía tiene la mentalidad bien puesta en lo que queremos. ¿Cuánto nos golpea a esta derrota el partido? No, nos vamos a golpear. La verdad es que nos fortalece por lo que hemos venido haciendo. Tampoco fue un partido desastroso, como tal vez muchos de ustedes pensarán. Porque la verdad es que hicimos un gran partido. Lo único que nos faltó, como les digo, fue un poco de calma. Tomar mejores decisiones en la parte ofensiva. Para así completar, porque tuvimos varias sesiones de goles. Patrick, con un jugador tan experimentado, tan fructivo como vos, ¿Cómo te toma el hecho de la jugada del gol de San Frito? Ya le dije que no voy a hablar del gol. Porque ya mañana eso lo comentaremos con el profesor Guadalajara.